Damos la bienvenida al economista Víctor Aguilar, Ph.D., el exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Economista Aguilar, bienvenido. Quisiéramos hablar sobre la situación de Ecuador, en una coyuntura en la cual el gobierno ha anunciado ya una elevación del precio de los combustibles que se la concretará máximo a finales de este mes de junio. Y el gobierno, como parte de preparar el terreno, ha estado trabajando en el tema de subsidios, hablando de una estructura de subsidios de Ecuador que se generó en los años 70, que no ha sido revisada ni actualizada conforme han pasado los tiempos y las circunstancias en una cifra que afecta al erario nacional o que cuesta o invierte el Estado ecuatoriano en el orden de 4.000 a 5.000 millones de dólares anuales. ¿Crees necesario cambiar que el sistema de subsidios, particularmente para combustibles, es insostenible, ha dicho el gobierno? Importante conocer su opinión. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Sí, es el tema del momento y es enormemente importante para el presente y futuro de este país. Yo creo que al tema hay que empezar tratándole quizás con el término que sea más apropiado. Usted mencionó un gasto en inversión, pero quizás lo oportuno sea denominarlo como simplemente gasto, como costo para el Estado, porque la inversión supone un rendimiento, un rédito que esperaría el Estado con sus recursos, en este caso, fiscales. Y el subsidio, por lo general, si una característica generalizada tiene en todos los países o en la mayoría de países, es que suele ser ineficiente. Por lo general, los subsidios tienen rendimiento, tienen réditos y son, en este caso, inversión cuando, por ejemplo, permiten aumentar los rendimientos de las economías particulares. Pero en este caso, no necesariamente es así, porque la mayoría del transporte es privado, el subsidiado, simplemente sirve para traslados, quizás en muy pocos casos. Eso es una reducción de costos productivos. Y como esto está focalizado... Lo ponía así porque esta cifra es global, no solamente subsidio de combustibles. Entonces, estaría allí, por ejemplo, el denominado bono de pobreza, o como ha ido tomando diversos nombres durante el tiempo, desayuno escolar, etcétera, etcétera. Sí, precisamente. Y en ese sentido, el tema actual es el subsidio al combustible. Sí, no a los otros, porque sin duda es una cantidad, inclusive, mucho más significativa que solo el subsidio a los combustibles, si tomamos en cuenta el resto de subsidios, e inclusive subsidios muy particularizados, como por ejemplo, el subsidio que hay a los temas mineros, en el tema de las tarifas eléctricas. Que eso es subsidio, pero quizás este momento es otro, es otro campo. ¿Usted señala que eso ha sido básicamente gasto? Es decir, tendríamos que considerarlo gasto improductivo, un beneficio, una ventaja, en muchos casos innecesaria para la población. Depende en el espectro de la población a quien esté enfocado el subsidio. Yo creo que quizás muchos analistas económicos con los que usted haya conversado coincidan conmigo en que esto, la eliminación de subsidio, principalmente va a afectar a la clase media de este país por su estructura de costo, por su estructura de consumo. Las clases menos privilegiadas de este país utilizan transporte público, que seguirá focalizado con subsidio, y aquellas clases pudientes son muy marginales estos costos que dejaría de asumir, o mejor dicho, que tendría que asumir al linar del subsidio. Entonces, la parte delgada de la cuerda es, sin duda, la clase media. Ella es la más afectada por la eliminación del subsidio puntual, del subsidio del combustible. De hecho, creo que inclusive la clase más privilegiada ya desde hace algún tiempo pasó a consumir la gasolina de mejor calidad, que es la super, y esa ya no tiene subsidio desde hace algún tiempo ya. Y en lo que se refiere a la gasolina extra y ecopaís, ¿cuál sería el efecto real, el ahorro que podría tener el gobierno al permitir que sus precios también floten? Bueno, se habla de alrededor de 600 millones, pero de esos 600 millones tendrá que netearle con la parte que va a focalizar. Entiendo que hay algún grado de acuerdo con el transporte público para que esos ingresos vayan, esos dineros vayan directamente al propietario de las unidades. Así que entendería yo que es un ahorro de aproximadamente 500 millones de dólares, que en una fragilidad económica, en un deterioro económico como el que ahora tenemos, es sin duda una cantidad de dinero sumamente importante para las arcas fiscales. ¿Cómo se va reconfigurando la economía si sumamos este monto a lo que ya ha hecho el gobierno con el tema de revisiones de impuestos con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? Yo creo que depende fundamentalmente del destino al que se le dé este ahorro. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno con estos 500 millones de dólares? Hay que considerar que este país es un país altamente endeudado, con muchas obligaciones, con vencimientos de deuda muy importantes en el 2026 sobre todo. Entonces, no me sorprendería que gran parte de estos recursos sean resguardados para cumplir aquellos vencimientos de deuda que están muy próximos a ocurrir. No sé si esté dentro de la política del gobierno, creo que debería ser así, pero gran parte de este recurso, o algo al menos de este recurso, debería ir a las áreas prioritarias en donde hay que generar impuestos y hay que realizar algunas compensaciones. Por ejemplo, el incremento del IVA, que era, entiendo yo, una de las condiciones que el Fondo Monetario le puso a este país, esos recursos que inicialmente eran destinados para la lucha contra la inseguridad de este país, quizás ni siquiera fueron allá. Fueron para pagar proveedores por las altas deudas que tiene el Estado y también para cubrir montos de deuda. Entonces, yo insisto, creo que es sumamente importante saber qué es lo que va a hacer el gobierno o pretende hacer el gobierno con el ahorro general. Esta decisión del gobierno se la va a tomar a muy pocos meses ya de que deje el poder Daniela Novoa. ¿Cómo ve usted la evolución de la economía en estos meses, cuando inversamos ya en breve en una campaña electoral para renovar el poder, tanto legislativo como ejecutivo de Ecuador? Yo veo, si es que se puede hablar de algún grado de recuperación, este es muy escaso, muy limitadito, muy lento esta recuperación, si es que la hubiese. No se percibe, sobre todo en la generación de empleo, en el empleo que importa, en el empleo que es óptimo, que recién está en valores, según datos oficiales, del 34%, pero aquí el grueso, la dificultad es manejar todavía los datos tan altos de subempleo, que es donde se debería apuntar mediante política y mediante reformas. Eso yo no percibo, no creo que ha habido, aunque sí me llama la atención que de alguna manera los grandes centros de consumo, los centros comerciales, todavía tienen bastante actividad, yo he visto ahí mucha gente todavía adquiriendo, así que parece ser un tema complejo de dilucidar, si es que efectivamente ha habido algún grado de mejor. Y yo creo que quizás la realidad específica de Cuenca podría ser un tanto diferente a la del resto del país. De alguna manera, esta ciudad, esta zona, tiene características que la hacen muy diferente del resto del país, quizás por aquí podemos ver un grado distinto de dinamismo económico, que no necesariamente es el que podemos ver en otros países, perdón, en otras ciudades, hablando del Ecuador. A nivel nacional, continúa desacelerándose la economía, seguimos sin un ambiente apropiado para negocios, para impulsar la producción, para generar más empleo. Es que hay un hecho que es primordial en este impedimento que tenemos para salir del hueco, y es sin duda alguna el tema de la seguridad. Si usted pudiese conversar con quienes hacen transporte o requieren llevar y traer mercadería desde los puertos, específicamente desde Guayaquil, por ejemplo, esta gente vive atemorizada por los continuos asaltos que tienen sus unidades. Es inclusive un momento en el cual están pensando en dejar el negocio, y dejar el negocio implica romper con empleos, dejar a familias sin sus recursos. Pero eso es solamente un ejemplo de los efectos que tiene la inseguridad tan marcada, tan fuerte, tan fuerte en el tiempo y en el momento que tenemos. Y creo que eso no se ha podido vencer, no se ha podido vencer porque los ejemplos, las evidencias de que la gente sigue con temor, tiene miedo a tomar el riesgo en cuanto a su inversión de capital, está todavía presente. Y creo que inclusive eso debe ser, debe estar muy intensificado, multiplicado por diez veces en otras regiones del país, ya que Cuenca parecería ser un lunar en todo este ambiente, pero es muy difícil hacer negocio. La gente lo piensa dos o tres veces. Y ni qué decir del ambiente para la inversión extranjera. Si un nacional lo piensa muchas veces antes de arriesgarse al negocio, no se diga a alguien que vea el Ecuador desde fuera. ¿Cómo se han cambiado? ¿Cómo han ido evolucionando las cifras de inversión extranjera? Yo creo que no ha habido evolución, ha habido involución. Ha habido más bien quizás un comportamiento distinto al que vimos en estas pequeñas bajas del riesgo país. Lo que uno esperaría es que conforme baja el riesgo país, la inversión extranjera se comporte de mejor manera, existan más recursos ingresando al Ecuador. Pero pese a estas pequeñas bajas que han habido, sobre todo sustentadas por los posibles acuerdos con el FMI, no han sido reflejadas en un aumento de la inversión extranjera. Se habla de una gran inversión por parte de empresas canadienses en el tema de la minería, pero eso está por verse, recién está por verse. No ha habido nada de eso, no ha habido algo concreto, no ha habido números que nos permitan decir sí, la situación mejoró. Eso no existe, lamentablemente. Un tema tabú, complejo, difícil de tratar, es el dinero que proviene de la delincuencia, del tráfico de drogas, del dinero sucio, del lavado de dinero, que se evidencia en algunas actividades que se dan ya, una vez que se traspasa esa fase en Ecuador. ¿Cómo está afectando, cómo podría afectar este tema, particularmente en el consumo? Nosotros en esta facultad hicimos dos estudios en los últimos 15 años. El del 2010 marcó que alrededor de 3 dólares de cada 10 que circulan estarían proviniendo de la economía oculta, de las actividades no formales, pero en gran parte de las actividades ilícitas. Cuando hicimos nuevamente este estudio, con metodologías muy similares para que puedan ser comparados, y lo hicimos hace quizás un par de años, y este número ya había alcanzado 4.5 dólares de cada 10. Es decir, si es que yo tengo un billete de 10 en mi bolsillo, debería estar consciente que casi la mitad de ese billete proviene de actividades que son ilícitas. Ese es el peso de la economía oculta en el país. Y tal vez a partir de eso podamos explicar por qué seguimos viendo altos consumos, por qué siempre los restaurantes están llenos, pese a la inseguridad, por qué los centros comerciales están abarrotados de gente, no hay inclusive dónde parquear cuando uno llega. Es por eso que uno tendría que buscar explicaciones que van más allá de lo que la técnica dice. Hay otras cosas que quizás están ocultas y que deberíamos ya tener conciencia. ¿Cómo explicar que pese a que la economía no salta, no da ese brinco, no se recupera, aún vemos este tipo de evidencias de que podríamos estar bien cuando la economía no es así? Es muy extraño. Hay sectores que han sido señalados directamente con estos temas, como el de la minería, minería ilegal, particularmente la construcción, que se ha visto contaminada también, la actividad de la construcción, la venta de vehículos usados. ¿Hay ciertos sectores en los cuales se podría estar concentrando este dinero oculto? Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, pero responde a la lógica de cómo es el país ahora. Es un país que llegó a instancias en las cuales el dinero que no es limpio circula casi normalmente. No es detectable y por lo tanto, y quizás esto, yo coincido con esto de que es un tema tabú, pero la paradoja aquí es que ese dinero está sosteniendo de alguna manera a la economía de muchos sectores y por tanto de este país. Esa es la ironía, la paradoja. Ese dinero que es el resultado de la inseguridad en la que vivimos es el que está sosteniendo de alguna manera las economías locales. Fenómenos que se han vivido ya en otros países, el caso de México, el caso de Colombia. Algunas lecciones que podemos absorber, quizá emular algo de lo que se ha dado en estos países vecinos. Claro, ahí la gran pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo que está haciendo México? Aparente, siga, no le molesto, pero tampoco me haga mucho lío por acá. Esa política de no balazos, sino abrazos que señalaba Manuel López Obrador. Exactamente, esa permisidad, somos amigos, aunque yo sé lo que vos haces. No sé, es una política así, sea lo prudente. O meterse en una guerra sin cuartel y ya no abrazos, sino solo balazos. Es una situación extremadamente compleja, pero lo que sí creo que debe quedar absolutamente claro es que si es que no resolvemos el tema de la inseguridad, ni el negocio pequeño, ni el mediano, ni el grande podrá generar recursos, podrá generar empleo, podrá generar tributos. Entonces, todo lo que se haga a partir de búsqueda de soluciones tiene que ser mucho mejor pensado, mucho más estructurado, con mucha más estrategia. Y esa es la parte difícil, porque entendería yo, hay demasiados intereses cruzados de acá y al parecer también hay incidencia fuerte en altas esferas, inclusive las judiciales, como hemos visto, de gente que está en el negocio sucio. Claro, es lamentable ver la falta de capacidad del Estado para establecer controles en materia de seguridad, en materia de minería no autorizada, minería ilegal, etcétera, etcétera. Lo que nos hace preguntarnos, y también le pregunto a usted, ¿ve usted en el panorama posibilidades de que Ecuador pueda recuperar su normalidad anterior, tener la resiliencia para tener una actividad que no dependa, por lo menos en alta medida, del dinero de las mafias, del dinero del narcotráfico? Creo que sí hizo falta, por ejemplo, cuando se incrementaron en tres puntos del IVA, políticas de compensación. Si todas las medidas que tienen que ser tomadas, que son sumamente duras, no vienen acompañadas de políticas de compensación, de incentivos, va a ser muy difícil que las pequeñas unidades económicas, que son las familias, o las de mayor estructura salgan adelante. Si no, vamos a seguir en lo mismo. Esto puede ser muy largo y muy complejo, si es que no hay este tipo de estrategias que deberían también no solo atacar el problema, sino generar incentivos para ir creando soluciones quizás más pequeñas, quizás más estructuradas en lo local. Por eso yo soy un convencido de que, si es que nacionalmente no hay soluciones, ciudades o zonas como Cuenca, la provincia de la Azuay, tienen que buscar sus propias soluciones, basadas en el capital humano que tiene, en los estímulos que podemos crear nosotros mismos, en nuestra forma de ser, porque quizás nacionalmente no tengamos mucho que esperar. ¿Y qué análisis merece en la coyuntura actual, en el escenario actual, el fenómeno de la migración? Es vital para la supervivencia económica de muchas familias de nuestra zona y de nuestro país. Así como hace un momento yo me permití atreverme a decir que el dinero que es mal habido está sosteniendo algunas estructuras económicas, es también tan cierto como eso, que sin las remesas de nuestros migrantes la situación estuviese peor que la actual. Y claro, es difícil imaginarse una situación peor que esta, pero es obvio, es conocido, inclusive trillado, que siempre se puede estar peor. Es vital, fundamental la remesa del ecuatoriano migrante, que de hecho ha venido también incrementándose estos últimos meses, que es porque principalmente, y eso es triste decirlo, seguimos expulsando a nuestros con nacionales, que no ven otra forma de mejorar su situación, sino probando suerte afuera. Finalmente, economista Aguilar, de esta situación un tanto diferente, un tanto privilegiada de la ciudad de Cuenca, que se refleja en su calidad de vida, en términos generales, ¿qué es lo que debemos tratar de preservar? Local y nacionalmente, me voy a referir a lo local primero. Tenemos que preservar nuestra forma de ser, la forma de ser del Cuencano, ese espíritu que tenemos, que nos ha caracterizado, que nos ha hecho diferentes, diferentes en el aspecto positivo. Eso es lo que debemos preservar. Yo creo que no es tan descabellado el discurso de mejorar aún más las capacidades locales para hacerle frente a los problemas externos. Yo sigo pensando en eso. Por eso se necesita más apoyo a la educación, a las universidades, que a veces tenemos muchas dificultades para hacer nuestro trabajo. Creo que eso se podría hacer. Y nacionalmente, no quiero caer en esas expresiones de que algún ministro lo dijo, hay que empezar a rezar para que llueva, como dijo alguna vez un ministro de Energía, si no me falla la memoria. Pero sí creo que tenemos que sincerar el asunto de quiénes están haciendo mal al país, de quiénes hicieron mal al país, de quiénes nos llevaron a esta situación tan extrema. Y creo que pensar en una solución nacional, integral, es lo que requiere este país. Y son mensajes que van también a lo que se viene, un nuevo proceso electoral. Así es. Así es, entonces, creo que no somos muy buenos eligiendo nuestras autoridades. Hay que ver si es que ahora tenemos la fortuna y elegimos bien. Bien. Le agradecemos mucho por su presencia. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy amable. Declaraciones del economista Víctor Aguilar, PhD, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca.